Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a estudiar la función módulo de x más x vamos a ver sus intervalos de crecimiento, de crecimiento constante a través del uso de las derivadas o si no también te podés guiar por el gráfico pero hay algo que tenés que tener muy en cuenta que la función módulo es una función definida por tramos porque no da lo mismo que x sea mayor o igual que 0 o que x sea igual a 0 y otra cosa, si vas a hacer un análisis basado en el uso de derivadas tenés muy en cuenta que en el caso de la función módulo la derivada en x igual a 0 no existe no existe en x igual a 0 bueno, en este caso, ¿no? bueno, fijate el módulo de x, te aclaro el módulo de x por definición es igual a x si x es mayor o igual que 0 si no, será menos x en el caso que x sea menor que 0 por eso cuando vos te encontrás con esta función con la expresión módulo tenés que necesariamente expresarla como función definida por tramos es decir, que f de x es igual a a ver el módulo de x es igual a x sumémosle x esto se cumple si x es mayor o igual que 0 mayor o igual que 0 entonces, bueno y es menos x más x si x es menor que 0 pasémoslo en limpio a ver ¿cómo nos queda la función? f de x nos queda igual a x más x 2x si es que x es un número mayor o igual que 0 y menos x más x por supuesto 0 si x es menor que 0 imagínate ya te podés imaginar cómo es la gráfica de esta función ¿no? fijate que esta función permíteme hacer algo así un bosquejo nada más ¿no? para que te ubiques este es x esta es y entonces la gráfica de esta función claro para x mayores o iguales que 0 la gráfica sigue en la función 2x quiere decir que cuando x vale 1 y vale 2 cuando x vale 2 y vale 4 bueno claro cuando nosotros analizamos la derivada de la función la derivada f' de x es igual a la derivada de 2x 2x si la derivada de 2x es 2 si x es mayor que 0 si x es igual a 0 si x es igual a 0 la derivada no existe te decía pero fíjate por qué porque si vos derivás la función por la izquierda o sea corriente del 0 corriente un infinitésimo corriente un infinitésimo del 0 bueno la derivada de 0 es una constante ahora corriente un infinitésimo a la derecha del 0 y como la función es 2x y la derivada es 2 como yo me planto en el punto un infinitésimo a la izquierda un infinitésimo a la derecha la derivada da distinta quiere decir que no existe la derivada justamente en este punto bueno acá se ve con total claridad con total claridad acá te planteé la derivada si x es este mayor que 0 y la derivada de la función da 0 porque la derivada de una no porque diga 0 sino porque la derivada de una constante es 0 si x es menor que 0 y f' de x la derivada no existe no existe es decir vamos a poner el símbolo así no existe si x es igual a 0 bueno dicho esto ahora si yo puedo decir que tengo desde 0 hasta el más infinito un intervalo de crecimiento de la función y que tengo desde menos infinito hasta 0 un intervalo constante de la función de hecho la función va a varar directamente 0 vos fijate más allá del análisis que te hago acá vamos a un ejemplo práctico suponete que estamos acá no sé en menos 5 suponete claro el módulo de menos 5 es 5 y a eso hay que sumarle menos 5 5 menos 5 te va a dar 0 y eso va a ocurrir con cualquier número que tomes que sea menor que 0 bueno espero que haya quedado claro y se le tenga un poquito más de cuidado y yo te diría no te diría el respeto pero pero sí de cuidado cuando hablamos de la función módulo la función módulo es una función que se define por tramos y la función módulo generalmente fíjate que a ver permitime ya este ejercicio está terminado ya tenemos para esta función intervalo de crecimiento decrecimiento no existe el intervalo de decrecimiento es el conjunto vacío es el intervalo de decrecimiento esta función no va a decrecer nunca pero bueno más allá de eso quería mostrarte a ver voy a borrar ya el ejercicio está terminado o sea para la función que nos habíamos planteado ya planteamos crecimiento y decrecimiento vos fíjate si yo te digo bueno a ver f de x es módulo de x menos 2 ¿no? bueno vamos a plantearnos a ver el análisis de esa función ¿no? porque quiero que veas con claridad cómo se maneja una función módulo una función módulo no se maneja sino por tramos fíjate en el caso de voy a hacer algo muy humilde muy sencillo cómo representar gráficamente una función módulo de la forma más sencilla primero ubicate en los ceros de esta función cuando la función es cero cuando equivale 2 bueno 1, 2 cuando equivale 2 la función es cero bueno a ver ¿qué pasa cuando equivale 3? claro, bueno 3 menos 2 da 1 y el módulo de 1 es 1 o sea que para 3 da 1 bueno fíjate qué ocurre cuando equivale 1 para 2 es cero para 1 1 menos 2 da menos 1 y el módulo de menos 1 vuelve a dar 1 claro si seguimos tomando valores vamos a llegar a la típica B corta a la típica B corta claro porque la función módulo x menos 2 es una función definida por tramos es x menos 2 si x es mayor o igual que cero y si no será menos x menos 2 si x es menor que cero claro que si x es menor que cero para que corro el eje x claro acá menos x menos 2 ¿qué significa? menos x más 2 menos x más 2 bueno fíjate una cosa los ceros de esta función el conjunto de ceros está en 2 2 hace que la función valga cero ahora de 2 en adelante la función es creciente o sea de 2 a más infinito la función crece ¿por qué ocurre esto? bueno porque la gráfica la traza que corresponde a x mayores que 2 es la función lineal x más 2 una recta dependiente positiva y por lo tanto creciente ahora de menos infinito a menos 2 la traza corresponde a una recta dependiente negativa y por supuesto que es decreciente y acá ocurre para los que están siguiendo derivada ocurre una cuestión que es muy importante atender ¿ves? en este punto en este punto no existe la derivada no existe porque te decía si yo miro la derivada por la izquierda ¿sí? si yo miro la derivada por la izquierda claro me da menos 1 si miro la derivada por la izquierda me da menos 1 bueno lo podés ver acá ahora si vos miras por la derivada por la derecha te da más 1 la derivada representa geométricamente la pendiente de la recta tangente de la gráfica bueno a ver la recta que es tangente de esta gráfica es x igual a 1 es tangente de esta gráfica y esta gráfica x igual a tangente de menos 1 bueno ¿qué pasa? en este punto tenés ¿cómo? dos tangentes no entiendo o sea cuando me acerco por la izquierda la tangente es menos 1 cuando me acerco por la derecha la tangente es más 1 en este punto ves en 2 la derivada o sea yo te digo f' de 2 no existe no existe no está definida la derivada para x igual a 2 bueno espero que haya quedado claro de todas maneras vos seguís mi canal y sabés que yo siempre contesto el whatsapp duda, pregunta, consulta me mandás un whatsapp y seguro seguro que la vamos a aclarar y nos vemos por supuesto en el próximo video chau chau